Es el estreno de una obra, ¿no es cierto?, de tu obra, que se llama Rosa de dos aromas, debuta en el teatro de la comedia, junto a una ex chica reality, Pamela Leiva. Sí. Cuéntanos de eso. Bueno, con Pamela Leiva ya estuvimos compartiendo escenario, estuvimos cuatro años con la obra Descaradas, que fue un exitazo. Después estuvimos con otra obra que se llamaba Mujeres, y ahora esta es nuestra tercera buena dupla. Buena dupla. Sí, 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 que además nos trae un cariño inmenso, pero muchísimo cariño. ¿Y tiene algo que ver las obras? ¿Tienen alguna secuencia? ¿O esta rosa de dos aromas tiene un tópico particular? Ahí ustedes tal vez enfrentadas, peleándose por algo, tienen toda la cara de pelearse por algo. Toda la cara, toda la cara de que algo ocurrió ahí, algo de lo que ustedes estaban hablando, que es la infidelidad. ¡Chan! ¡Chan! Ya, ¿por qué rosa de dos aromas? Porque somos nosotras las dos rosas y tenemos solo un aroma. Ah, ¿quién es la capilla y quién es la catedral ahí? Yo soy la capilla, una traductora muy culta y ella es una peluquera muy espontánea, muy divertida, que tuvo su paso por cabaret en su época y ahí conoció a mi marido. Ah, y ahí se lo... O sea, que tú eres la catedral y ella es la capilla. Yo soy la catedral. Esta es la cosa, sí. Oye, Janet, bueno, vamos a conversar hartas cosas contigo, pero lo primero, regalarte un libro, ¿cierto? Se llama Los Distintos, de Pecolier. Esto es para agradecerte tu compañía y que vengas a desayunar con nosotras. Yo creo que le va a encantar a tu hija menor. Tienes hijas celestes.